La isla de las tentaciones no ha terminado, al menos para nosotros que aún estamos en la segunda hoguera y los participantes no paran de tirárselas en redes. Después de ver el bailecito que se pega Adrián, se está animando en esto de publicar vídeos. Con un trend en TikTok, Adrián se animaba a bailar al son de la cultura asiática y ha sido el mismísimo Napoli quien ha decidido imitarlo para dar a entender que es patético lo que hace. La respuesta ha venido a través de Naomi, que no ha dudado un instante en publicar el vídeo bailando diciendo que ninguno de los dos está a su altura. Sabemos que Napoli hará a Adrián llorar lágrimas de sangre por Naomi. También está confirmado que tras la isla, Naomi y Adrián se dejan ver juntos y sus interacciones en redes solo frenaron cuando se estrenó la isla en la tele. Así que podríamos deducir que alguien está despechado. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos. En el próximo vídeo.